bueno amigos pues vamos a estar tirando este chiquitín vamos a intentar agarrar la con cobalito hoy y también por esta orilla tengo o sea por esta vara tengo también el señuelo rojo que es un lipless hardcore mino de 110 120 perdón y tenemos este yosuri vive 3d r ah ahí está amigos es como un tigrecito probemos a ver qué tal ok ah y pues voy a empezar con esta chiquitín ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un cobalito Es el primero Tiene buen tamaño amigos Tiene muy buen tamaño Vamos a mirarle la varita para que no salte ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Wow! Tiene mucho poder todavía amigos ¡Ahí viene! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! amigos miren que hermosura de robalito amigos vamos a sacarle el señuelo rapidito pues ahí está amigos con el señuelito chico miren que hermosura pero recuerden que aquí en la bahía de Tampa aún no se pueden quedar con el ok, ahí está ahí está muy buen tamaño ese super y lo tienen con el que lo hemos capturado y lo tenemos ¡Suscríbete! 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 Tiene buen tamañito, amigos. Ni tanto, amigos. Está chiquito. Muy bien. Pues está chiquito, amigos. Ni modo, por el tirón parecía más grande. Un chiquitín, pero igual está chulo. Sigamos, amigos. A ver. Ahí se va. ¡Suscríbete al gritos. miren una lisa media moribunda amigos al parecer fue atacada por algún pez más grande ahí está amigos uno más regularcito wow 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 Ahí está amigos Otro más Pues este ya está más decente amigos Con el mismo señuelo Recuerden que en la bahía de Tampa Aún están suspendidos Ahí está Debe tener aproximadamente unos 2 pies Un pies y medio amigos Ahí va Tranquilamente Súper Sigamos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está amigos Va a saltar Ahí está el otro Una truchita Ahí está amigos Con el mismo señuelo Miren que hermosura Miren los dientes Súper Bueno amigos pues eso ha sido todo Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like Los quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!